Vamos a continuar con las palabras del señor Abascal, que dice que sobre Mireille Sánchez ha abierto una crisis diplomáticas por un caso particular. Es que es increíble, es que Begoña Gómez no es ninguna institución del Estado. Primero, dijo las palabras exactas, hay calaña que tiene la mujer corrupta y toma cinco días para pensarlo. Ni nombra a Sánchez, ni nombra a Begoña Gómez y crean una crisis institucional. Esto es, amigos, se llama fango, el bulo, la mentira, el mensaje obsceno. Escuchen al señor Abascal. En un conflicto diplomático abierto exclusivamente por el gobierno de España. El gobierno de España que ha enviado a sus ministros a lanzar gravísimas acusaciones sobre la ingesta de sustancias a un presidente extranjero. Cuando ese presidente ha respondido, el gobierno se ha escondido detrás de la soberanía nacional y de la dignidad de España, que no ha sido lesionada en ningún caso. El presidente argentino ha hecho una referencia a la presunta corrupción de la mujer del presidente. Por cierto, hoy nos han aceptado a Vox la personación como acusación popular en ese caso. Pero no ha habido ningún tipo de ataque a la soberanía de España ni a la dignidad de España. Los españoles no nos sentimos atacados por el presidente Milley. Los españoles sí sentimos atacada nuestra dignidad y nuestra soberanía cuando Petro, el presidente de Colombia, atacó a España, atacó su historia. Y sin embargo fue recibido aquí con la alfombra roja, aplaudido en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y por el Partido Socialista, y se le entregó la llave de la ciudad de Madrid. Ahí sí hubo un ataque a nuestra dignidad y a nuestra soberanía que podía permitir la llamada a consultas del embajador. Pero aquí lo que estamos viendo, una vez más, es que Sánchez, el autócrata, que el Partido Socialista, que no cree en las instituciones ni en la democracia, las utiliza a su servicio y que inicia un conflicto diplomático por un asunto particular. Efectivamente, amigos. Por ejemplo, el señor Petro, que insultó gravemente a España, a todos los españoles, y luego se le aplaudió en el Parlamento español. Y se le dio las llaves, alfombra roja, y hasta seguramente que se le dio un bombín para que fuera elegante. Este tipo que era un narcoterrorista. Y ahí no pasó nada. Bueno, como tantas narcodictaduras, como Venezuela, etc., como, bueno, incluso Cuba, ¿no? ¿Cuánta gente de la izquierda ha alabao lo que ha sido el castrismo y el postcastrismo, no? Y a Cuba, ¿por qué no decirlo? Y el marxismo, y el marxismo intelectual. Y ahora estamos con la Agenda 2030, la ideología woke, y en definitiva la unión del capitalismo a ultranza junto con la izquierda woke y con la izquierda más internacionalista. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Pero el problema está en qué es lo que tenemos encima de la mesa. Es que a mí lo que me parece delirante, repito, delirante, es esta afrenta que comienza por parte del gobierno español y que evidentemente se siente atacado y no pide disculpas y que en este momento crea otra crisis diplomática con otro país. Hemos tenido directamente las diferentes crisis que hemos tenido. Hemos tenido crisis de inmigración, hemos tenido crisis políticas, hemos tenido crisis territoriales, hemos tenido crisis territoriales dentro de España por apoyar precisamente a los traidores que van contra España, contra la Unidad Nacional. Y ahora tenemos crisis internacionales porque las crea directamente este gobierno.